Solamente, de manera abusiva, dejará complejo el caso sin cumplir los requisitos establecidos por la norma procesal. Obviamente nosotros vamos a recubrir esa resolución en la forma y modo de establecer la ley por su arbitrariedad. Y por tanto consideramos que en realidad no deberían darle presón prometida a impastecisado. Realmente quedamos... Solo con respecto a un plazo, doctor, para terminar y dar la resolución y ya debemos. Seamos absómetos, doctor, con la decisión que declara, que indica que se habían cumplido los presupuestos establecidos para evitar la prisión prometida. Yo solicito, doctor, que al no haber especificado al Ministerio Público qué acciones y qué medios va a aprobar, en todo caso se ve 15 días, por máximo, en el plazo de discusión. Hemos cerrado el debate del juzgado posible por la dictadura de la resolución, octavo, en cuanto al plazo. El mismo debe ser proporcional, atendiendo a la gravedad de la medida que se va a disponer, debe ser proporcional a las diligencias que aún le falten por actuar al señor representante del Ministerio Público, y atendiendo al tipo de delito también que se estaría imputando. El mismo que ha quedado ya confumado se tiene de que el señor representante del Ministerio Público no ha expuesto qué diligencias van a ser las que le van a ir rogar mayor plazo en las investigaciones. Solamente ha indicado de que por cuestiones de competencia y de traslado de los magistrados se va a asumir un plazo, y además de que el proceso ha sido declarado completo. Por tanto, va a realizar diversas investigaciones, que existen diversos procesados, pero nos cuesta de manera clara y objetiva cuáles son las diligencias a las que se ha referido, ni la complejidad que van a ir rogar las mismas, teniendo en cuenta que estos hechos en realidad ya han sido consumados, y en todo caso, mientras más plazo transcurra, mayor o menor va a ser la posibilidad de que encuentre elementos de convicción o elementos probatorios para acreditar los mismos. Razones todas estas por las que analizando en forma conjunta los puestos del señor fiscal y la petición del señor abogado de la defensa, el juzgado concluye en que el plazo prudente de las investigaciones que debe realizar el fiscal y el plazo proporcional y razonable que debe estar el señor Moyo Huanca Cruz, como tal, privado de su libertad, debe ser el plazo de cinco meses. Las circunstancias en las cuales el fiscal debe haber terminado con su investigación y haber transcurrido por las etapas procesales del proceso, las etapas procesales, haber terminado la investigación y en todo caso, haber estado ya ante los justos judiciales. Razones todas estas por las que el juzgado resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva propuesto por el señor representante del Ministerio Público. En consecuencia, dispongo prisión preventiva hasta por el plazo de cinco meses al ciudadano Oscar Avelino Moyo Huanca Cruz, identificado con DNI 2489-3658, nacido en Cusco el 10 de noviembre de 1961, de 50 años de edad y conducido en la avenida San Martín 521, Yauri Espinar. Dispongo su inmediata remisión al establecimiento penitenciario de ICA mientras tiene el plazo indicado.